Pastores, sacerdotes, a todos los seguidores de todas las creencias de nuestra amplia y diversa espiritualidad venezolana, latinoamericana y caribeña. A todos, los respeto y creo en todos ustedes porque detrás hay un solo poder, el poder de nuestro Dios, del Creador. Es un solo Creador. Así unos le recen a Alá y a otros a Jesucristo. O a otros le toquen tambor a Yemayá. Es un solo Dios.